En tus manos está el que yo sea feliz Evitando la tristeza de no estar cerca de ti Naufragando en el mar dentro de una barca rota Sin los besos de tu boca y estas mis ansias de amar Ya no siento como antes la alegría Vivo muerto con cadenas de dolor Que muy dentro van quitándome la vida Y que llevan en mi alma un muy profundo dolor Ya no siento como antes la alegría Vivo muerto con cadenas de dolor Que muy dentro va quitándome la vida Y que llevan en mi alma un muy profundo dolor Y que llevan en mi alma un muy profundo dolor